Están dando el mensaje de que la papa es un producto que es muy alimenticio y que tiene tantas vitaminas, ¿no es cierto? Adelante. Muy bien, miren, señores del directorio, si bien es cierto que ustedes ponen su papa al mercado de acuerdo al precio que está ahí, pero es muy importante que dentro de la empresa se costee, sepan cuánto va a costar su producto, si el precio les va a retornar su capital, ¿sí o no? Este sí lo hacemos ya. Ya lo hacen. Sí, lo estamos haciendo. Muy bien, miren, aquí ustedes como empresa tienen que saber que hay dos tipos de costos, de costos variables, que son simplemente los insumos, los materiales que ustedes adquieren, esos son costos variables. ¿Ya? ¿Y cómo sacamos el costo unitario variable? Mire, esto por ejemplo, es la cantidad, son cifras de las empresas del año pasado, la campaña pasada. Por ejemplo, ellos vienen a comprar sus insumos, gastaron 23 mil soles y tanto. Pero en la campaña produjeron 142 mil soles. El costo unitario variable sale de dividir esto, los costos, lo que gastaron, entre el número de kilos que consiguieron en la producción. Dividiendo este entre este, nos sale que ese costo unitario variable vale más o menos alrededor de 26 para producir un kilo de pago. Ahora, pero no solamente se contabilizan los insumos, no se me vayan, también se contabilizan los jornales. Y los jornales o tareas son los costos fijos. Técnicamente, para producir un hectárea se utilizan 200 jornales. Eso debe ser el toque que ustedes deben utilizar, no más. Porque ya no, ya por ahí se dispersa el dinero. ¿Ya? 200 jornales por hectárea. El precio del jornal, 20 soles. ¿Ya? El número de hectáreas que ustedes hayan sembrado. En este caso, pues, fue 5 hectáreas. ¿Ya? Entonces, ¿cuánto sería el costo total total fijo? Multiplicamos los 200 jornales por los 20 soles, por las 5 hectáreas, y nos da 20 mil soles. Para sacar el costo unitario fijo, ¿qué hacemos? Es dividir estos 20 mil soles entre la cantidad de kilos. ¿Sí? Ya, entonces, entre los kilos y nos da que él nos costó alrededor de 150 céntimos. Entonces, sumando este costo variable de los insumos, más el de los formales, para producir un kilo de papa, ustedes gastaron 0.30 céntimos. Para producir un kilo. ¿Y a cuánto lo venden? Mínimo lo venden a un sol. ¿Cuánto es la diferencia? Un sol menos 30 céntimos. 70 céntimos. 70 céntimos viene a ser el margen de su utilidad. Ustedes, como empresarios, tienen que conocer eso. ¿Ya? Pero acá no consideramos el transporte. Como empresa tiene que considerar también el transporte. En este otro lado lo consideramos. Asumimos que se haya gastado 5 mil, que han gastado 5 mil soles en transportar su producto por hectárea, ¿no? Entonces, el costo unitario aumentó un poquito, haciendo todo el proceso a 0.34. De 0.30 a 0.34. Entonces, y ustedes lo ven en el mercado a un sol. Pero no siempre lo han metido a un sol, lo han metido a más. A más. Hasta 10, o a 14, 15, 30. Entonces, miren. Entonces, miren lo mínimo de precio que ustedes le pueden dar. Y dándole solamente a este sol, ustedes están ganando 0.70 céntimos. Entonces, aquí vemos que su producción, que es el negocio de la papa, es altamente rentable. Su negocio que ustedes tienen ahorita es rentable. ¿Por dónde lo miren? Y esto, señores, de repente aquí no están ganando el 65% de ganas. De repente llega al 150% de lo que ustedes invirtieron. Sí, claro, a veces también al bozol se venden. Claro. Entonces, a veces a dos, a tres, a catorce, a quince, lo roban. Ya ven, entonces. Son dos kilos, entonces. Hay un marco de utilidad bastante grande. Ya. Ahora, ustedes como empresa también tienen que manejar ciertos conceptos. Oferta y demanda. ¿Qué cosa es la oferta? La oferta es la producción que ustedes llevan al mercado. Cuando la oferta es mayor, ¿qué pasa con el precio? Cuando la oferta es mayor, ¿qué pasa con el precio? Cuando ustedes llevan un montón de papa allá, llevan ustedes, llevan otras empresas, ¿qué pasa con el precio? ¿Sube o baja? ¿Ve a pagar? Ok. Y cuando la oferta es menor, ¿qué pasa con el precio? Se disparan, ¿no es cierto? Como en noviembre, diciembre, enérgibre. Sí, ¿qué pasa con el precio? ¿Se dapat un precio? No, no, no. .